Hola a todos, bienvenidos como cada día a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán y como siempre pasamos a contarles toda la actualidad hoy martes 12 de septiembre de 2023. Arrancamos con los mayores, el próximo 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. El Ayuntamiento de Mogán se suma con la celebración de un encuentro que tendrá lugar en la Plaza de las Gañanías el próximo 30 de septiembre. El Ayuntamiento de Mogán organiza el sábado 30 de septiembre el Encuentro de Mayores con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que tiene lugar cada 1 de octubre y que este año se celebrará en la Plaza de las Gañanías, en la playa de Mogán. Los y las asistentes serán recibidos en la Plaza del Barrio Marinero a las 12 de la mañana. En el recinto encontrarán una exposición fotográfica y podrán disfrutar de actuaciones de Scanalifi y karaoke. También habrá animación y un gran almuerzo al que seguirá la verbena con el grupo Johnny y Aya. El Encuentro de Mayores culminará a las 6 de la tarde. El consistorio pone a disposición servicio de transporte gratuito para facilitar el traslado hasta la Plaza de las Gañanías y regreso nuevamente a los respectivos barrios. Las guaguas partirán de Beneguera, el Casco de Mogán, Barrio de Mogán, Soria, Barranquillo Andrés, Barranco de Arguineguín, Playa del Cura, Tauro, Puerto Rico y Motor Grande. Para acudir al Encuentro de Mayores, ya sea con medios propios o con el mencionado servicio de transporte, es necesaria la inscripción. Para ello se deberá contactar con el Centro para la Autonomía Personal de Mogán llamando al 928 56 85 76. El plazo está abierto hasta el próximo martes 26 de septiembre. El día 30 de septiembre se celebrará el Día Internacional del Mayor, donde como cada año el Ayuntamiento de Mogán lo celebraremos con todas las personas que se quieran acercar, previa prescripción. Toda la información está en diferentes puntos, Ayuntamiento, Asociación de Vecinos, Club de la Tercera Edad, en el mismo Centro de Mayores. Será un día lleno de diversión, tendremos música, tendremos diferentes actividades, habrá una exposición fotográfica recordando, pues, muchos años atrás, ¿no?, donde será un recuerdo vivo para recordar, y habrá comida y será un día lleno de diversión. Les animo a todos que participen, pasaremos un rato excepcional, habrá transporte desde diferentes puntos del municipio. Animo a todos que participen ese día, es un día muy especial, dedicado a nuestros mayores, que al final es lo nuestro, y pasaremos una jornada, pues, con mucha ilusión y muy divertida. Espero animarlos y que vengan todos. Y en formación toca abrir el apetito porque el PFAE Mogán, me sabe, prepara un desayuno para el próximo mes de octubre. Con él pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos hasta el momento y, además, invitan a todos los vecinos que quieran asistir a degustarlo. El programa de formación en alternancia con el empleo Mogán, me sabe, continúa su curso formando al alumnado en la rama de hostelería, concretamente en bar, cafetería y restauración. Como indica su propio nombre, el proyecto se basa en la combinación de la teoría y la práctica a la hora de formar a sus alumnos. Es por ello que, tras el éxito de su primera edición, Mogán, me sabe, vuelve a apostar por preparar un desayuno para todos aquellos vecinos que quieran degustarlo. Allí elaborarán y servirán el menú que, según el aforo, contará con degustación, primer y segundo plato. De esta manera, podrán poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el transcurso del PFAE hasta día de hoy y deleitarán a los vecinos con sus habilidades culinarias. Aquellas personas que estén interesadas en asistir deberán reservar su plaza a través del teléfono 928-7358-15 en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Podrán hacerlo hasta completar el aforo. Igualmente, se estudian habilitar nuevas fechas en el mes de noviembre. No es una actividad nueva, sino nosotros ya llevamos desde el principio haciendo las actividades de servicio a desayuno, tanto a los mayores del CAP como al SPA, etc. Lo que pasa es que ahora queremos abrirlo al servicio a la calle, a los vecinos. Entonces, bueno, pues ahí es darle igual que hemos estado dando hasta ahora, el servicio de desayuno, donde se ofrece siempre un menú. A elegir, pues hay una degustación. A veces hay dos platos a elegir, o un plato, postre, bebida. Y lo más importante de esto es que esto les sirva a los alumnos de práctica, porque esto es un proyecto de formación teórico práctico, donde ya ellos mismos elaboran todo, desde lo que es el menú, la carta, elaboración, todo y el servicio después. Entonces, yo creo que desde el PFAE, que es un PFAE dedicado al barcafetería, pues es completísimo, por lo menos para la formación del alumno. Los días 11 y 27 de octubre, en noviembre, también habrán nuevas fechas, pero ya las daremos a conocer. Habrá que llamar al 73928-735815, de 8 a 1 y media de la mañana. Entonces, será por teléfono y se irá completando todo, hasta completar el aforo, que son unos 48 personas aproximadamente. Llevo aproximadamente seis meses, y la verdad que he aprendido muchísimo, la parte que es lo que lleva la bandeja, los platos, la cocina también, y la verdad que estoy súper contenta, porque la verdad que te da mucha salida, porque como esto es un sitio turístico, pues lo que aquí se da, la hostelería. Y recuerden, continúa abierto al plazo de solicitud para subvenciones a los estudiantes del municipio. El Ayuntamiento de Mogán invierte 100.000 euros en subvenciones para sufragar gastos de transporte, alquiler de vivienda o residencia, y material de uso académicos a estudiantes del municipio del curso 2023-2024. Están destinadas a estudiantes que, estando empadronados en Mogán, cursen estudios posobligatorios, superiores, no universitarios y universitarios, ya sea en el municipio o fuera del mismo. Para más información y asesoramiento, se deberá llamar al 928 15 88 00, marcando las extensiones 51 37, 51 39 o 51 53. También pueden visitar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán, donde existen accesos directos a las bases y formularios. El plazo para solicitar dichas subvenciones finalizará el próximo 4 de octubre. Desde la Consejalía de Educación hemos trabajado para adelantar el plazo de solicitud, ya que creemos que era necesario. Sí pedimos, por favor, que lean bien los anexos y las bases, ya que los anexos y las bases han tenido algunos cambios, no son los mismos que los años anteriores, recordarles que deben estar matriculados en el curso escolar y que estas becas irán destinadas tanto a transporte escolar como residencia y material escolar. Tiempo ya para conocer toda la actualidad y nacional que hoy nos trae nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias compañeros. En este martes 12 de septiembre destacamos que el repunte migratorio pone de nuevo en riesgo de colapso el sistema de acogida en Canarias. Canarias ha vivido durante los últimos días un nuevo repunte del flujo migratorio. Durante este fin de semana la cifra de inmigrantes rescatados en aguas del archipiélago se elevó a 1.173, el índice más alto en 48 horas desde noviembre de 2020, año en el que la llegada de más de 23.000 migrantes y refugiados puso patas arriba los espacios donde acogerlos. No había camas y las estrategias previstas no cumplían los requisitos para tal cantidad de personas. En total, entre el sábado y el domingo, el archipiélago recibió 18 cayucos, con rescates en cinco islas, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Tres días después de tomar posesión hablé con el ministro de Asuntos Exteriores, a la siguiente semana con el ministro de Interior, después con el ministro Escrivá y está ocurriendo lo que dijimos que iba a ocurrir, lo que nos habían dicho las ONG y lo que nos habían dicho los cuerpos de seguridad del Estado. Y una vez más, coge al gobierno de España sin la previsión, sin los recursos, sin los medios materiales y, desde luego, sin haber planificado lo que en los próximos meses va a ocurrir y es una avalancha, entre otras cosas, porque el mar está mejor y, entre otras cosas, porque hay conflictos bélicos, guerras, en definitiva. Hoy nosotros en el Consejo de Invierno vamos a aprobar una carta a Pedro Sánchez en la que le pedimos al menos que tengamos un mando único. Hemos pedido esas tres reuniones que les he dicho, pero todavía nos falta la ministra de Asuntos Exteriores, nos falta, perdón, la ministra de Defensa, la ministra Ione Belarra y la de Transporte, que misteriosamente o inexplicablemente ahora retira una patrulla de Salomar de Lanzarote en medio de una crisis y un repunte migratorio. Por lo tanto, no entendemos nada. Entendemos que, como en el 2006, se tiene que poner un mando único en el que el gobierno de Canarias podamos tener una única interlocución que ella luego ya coordine los distintos departamentos de los ministerios que tengan que ver con este asunto, para poder dar una respuesta, en primer lugar, humana, humanitaria, de sentido común y que, desde luego, no ponga al borde del colapso a todos nuestros servicios, porque es que, al final, lo que está ocurriendo en el Hierro, los servicios sanitarios, los servicios de seguridad, el personal voluntario, es que, al final, una población humana en el Hierro, que es el ejemplo quizás más evidente, no lo pueda asumir. Pero es evidente que, ahora mismo, no nos sentimos ni escuchados ni atendidos por el gobierno de España. Y lo que es peor, tampoco por la Unión Europea. Al final, esto va a ocurrir siempre. Los fenómenos migratorios son inherentes a la humanidad. Lo que hay es que administrarlo, hay que gestionarlo y hay que poner los recursos. Y Europa tiene que tener claro, no vale con que tapo el Mediterráneo y de ahí para abajo, pues, que ocurra lo que tenga que ocurrir. No, no, se trata de dar una respuesta, no poner un muro. Continúan las labores de rescate tras el terremoto de Marruecos, cada vez con menos esperanzas. Continúan las labores de rescate en Marruecos tras el terremoto que el pasado viernes sacudió la región sur del país africano, donde han fallecido a causa del seísmo al menos 2.862 personas y donde equipos de emergencias internacionales trabajan para ayudar a las víctimas, cada vez con menos esperanzas de encontrar nuevos supervivientes entre los escombros. El equipo de rescate español de la Unidad Militar de Emergencias, desplegado en el sur de Marruecos tras el terremoto de Magnitud 7 que se produjo el viernes en la región de Marrakez, ha comenzado a encontrar cuerpos en aldeas de difícil acceso, según ha informado el comandante Enrique Vascuas Figueras, líder del equipo USAR de la UME. Nosotros nos pusimos en contacto con el embajador de España en Marruecos, con la embajadora de Marruecos en España, con el gobierno de España para transmitir que, bueno, tanto Cabildos como gobierno habíamos hablado y poníamos a disposición nuestros medios materiales y humanos. Todo se va a canalizar por un único conducto porque al final Marruecos tiene que aceptarlo, tiene que tener conocimiento de todo y en principio, hasta ahora, a día de hoy, está mandando lo que son toda ayuda del gobierno de España. Estamos a disposición y le hemos transmitido el dolor y nuestra solidaridad con unos momentos tan difíciles para el reino vecino de Marruecos. Tuvimos contactos con algunos palmeros y algunos majoreros que estaban allí, chicos jóvenes. Al final pudimos contactar con la delegación y con el gobierno de España. Vinter estaba en disposición de poder flotar un avión para traerlo y al final, como todo se estaba canalizando a través de un único conducto, la información que tenemos es que se fueron un vuelo militar hasta Zaragoza. Pero no tenemos constancia ni de fallecimientos ni de afectados a día de hoy. Esperemos que así sea y una vez más, pues trasladar nuestra solidaridad al reino de Marruecos. En política, el Cabildo de Tenerife aprueba medidas para mejorar la capacidad de respuesta contra incendios. El Cabildo de Tenerife ha celebrado el primer pleno extraordinario de esta legislatura para tratar el incendio forestal que ha azotado a la isla porque, según la presidenta de la institución insular, Rosa Dávila, extraordinarias fueron también las consecuencias y las actuaciones llevadas a cabo. Durante más de nueve días, siendo el peor fuego de todo el año 2023 en España y el peor de la isla en los últimos 40 años. Por eso, la dirigente quiso compartir las causas, consecuencias y lecciones que se han podido extraer de este desastre. Y para terminar, la fiesta del charco congrega a miles de personas en la aldea de San Nicolás. Como cada año, miles de personas se acercaron hasta el municipio de la aldea de San Nicolás para disfrutar de la tradicional fiesta del charco. Bajo una capa de nubes que rebajó la temperatura ambiente, el evento se desarrolló con normalidad, más allá de la precoz intrusión en la laguna de algún despistado. A eso de las cinco horas de la tarde y con el lanzamiento del volador llevado a cabo por el alcalde del municipio, Víctor Hernández, dio comienzo esta peculiar celebración de tintes marineros. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esa información. Vamos ya con el tiempo que en Mogán, como siempre, nos esperan novedades. Continúa el sol, eso sí, con algo más de nubosidad. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo para mañana miércoles en nuestra comunidad canaria pasará por intervalos nubosos, predominando los cielos nubosos en zonas de interior de las Islas de Mayor Relieve por la tarde. Abundante presencia de nubosidad alta, probables precipitaciones ocasionales, en general débiles, durante la madrugada y al final del día en vertientes norte de las Islas de Mayor Relieve. Durante la tarde, probables precipitaciones en zonas de interior de las islas montañosas que podrían ser en forma de chubasco. No se descarta alguna lluvia débil y dispersa en las islas más orientales. Temperaturas con pocos cambios, con algún ligero descenso en cumbres. Viento moderado del nordeste, algo más intenso en extremos noroeste y vertiente sureste de las islas de mayor relieve. En cumbres centrales de Tenerife, viento flojo a moderado del noroeste. Brisas en costas orientadas al sur y suroeste. En la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos en el norte. En el resto, cielos pocos nubosos durante la mañana, con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior orientadas al sur durante las horas centrales. En la segunda mitad del día, abundante nubosidad de tipo alto. No se descarta alguna precipitación en general débil en el norte durante la madrugada y al final del día y en zonas de interior durante la tarde, donde podrían ser en forma de chubasco. Temperaturas con pocos cambios, viento moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. En cumbres, en general flojo. Brisas en costa suroeste. Y en nuestro municipio de Mogán amaneceremos poco nuboso, tendiendo a nuboso a lo largo del día, aunque predominará el sol. Por la tarde, lucirá el sol en cielos completamente despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 28 grados de máxima. Y hasta aquí llegamos hoy con toda la actualidad local en el municipio de Mogán. Como siempre, darles las gracias por estar ahí e invitarles a volver a seguirnos mañana a la misma hora con nuevas noticias. Hasta pronto. Sean felices. ¡Gracias!